Hola, muy buenos días amigos y bienvenidos a todo el periodo más de este primer día. Nosotros estamos aquí, tenemos en el velorio, con las chicas, con el dulce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Comida? ¿Un desayuno bastón? ¿Desayuno eso? ¿O va a ser almuerzo? ¿Yo qué? ¿Almuerzo? 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 Sí, almuerzo eso. Ya están preparando hoy, verdad, para hacer un tipo de muestre, para las personas que van a venir a acompañar también, verdad. Bien amarillo, pollo. Les voy a agradecer demasiado a las personas, verdad, que van a venir a acompañar también a esta familia. Y pues se les agradece también, verdad, a aquellas personas que vinieron también en la noche a acompañar aquí, también a las muchachas de acá. Y pues, aquí ellas van a, ya están arreglando lo que es el, el pollo. Y pues ahí lo están limpiando ya para hacer. ¿Qué van a hacer de comida, tanto? Pues lo que me comentó la muchacha, van a hacer guisados. Ah, van a hacer guisados. Ah, van a hacer guisados. Ajá. Entonces, van a estar preparando un rico guisado. Y pues allá está la señora haciendo el arroz también. Ajá, el arroz se va con el ricado. Ah, con el ricado se va ahí. Ajá, con el ricado. Ajá, con el ricado. ¿Y usted qué es con la familia del señor que falleció? Eh, nada más conocido y eso fue, fue mi cuñada antes. ¿No se murió usted? Fue mi cuñada antes y después se murió mi hermana. Se juntó con la que estaba mudita con él. Y por eso somos conocidos con él y por eso, es cualquier cosa, siempre nosotros venimos a visitar. Sí, pues. Ajá. Entonces, ahí es el que están haciendo el arroz de allá para preparar el rico guisado. Aquí todo de eso es para hacerla espesa. ¿Para espesar? Ajá. Especadito. Sí, pues. Muchos le echan francés y no le echan harina y le echan así. Pero yo más cocino así. Sí, pues. Ajá, doradito el arroz. Esto más espesa. Sí, pues. En francés. Ajá. Sí. Sí, pues. 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 Hola, saludos y bendiciones. Esperando a que se encuentren muy bien. Un cuarto grasa a la distancia y pues el día de hoy aquí estamos va apoyando en lo que se pueda va porque aunque no puedo va pero no diré nada pero habrán señales. Entonces, saludos para todos y pues aquí estamos acompañando a la familia va que pues el día de hoy está de luto y pues saludos para todos. Sí, pues aquí estamos ya gracias a Dios apoyándolos aquí. Sí, perfecto. Ahí me estaban comentando las chicas que estaban desde las seis y media como yo que decían que estaban aquí ya. Antes de las seis va usted. Sí. Antes de las seis. Antes de las seis. Sí, porque pues yo acababa de venir, ¿verdad? No le puedo decir que aquí también estaba de las seis y media aquí, ¿no? Sí, pues como eso se confirmó solo lo que estuvieron aquí en la noche. Sí, pues. Ya uno ya no da tiempo para avisar ahora. Exactamente. Ajá. Se le olvida a uno. Sí, eso sí. Ajá. Tantas cosas que hace uno se le olvida. Esto se le olvida rápido ahí. Ahí está Michelle también. Aunque me cuesta por las uñas. ¿Cómo sí? Me cuesta por las uñas. Mire pues, váyase a la mesa y ponga así su mano ahí. Con el cuchillo. Córtalo con el cuchillo. Ahí. No le va a costar más. Acá no le trae ganas de volarse. Créeme que yo le trae ganas de volarse. Son grandes los pollos. Sí, son grandes los pollos. Hasta hoy tuvieron un pollo. Entonces no coge pollo y dice. Sí, yo no había visto pollo. ¿Usted qué come poentón? Son los rijolitos. Créeme. Porque se engordó, ¿no? Eso le iba a decir bien. ¿Por qué se engordó entonces? Mucho pollo. Mucho gallo. ¿Cómo me digo yo? Maravilloso. ¿A que sí? No, gallo no. Pues sí, caldo pues, gallo. Caldo de gallo. Caldo de gallo. No se puede ser en caldo. Caldo no se puede ser en gallo. No se puede ser en caldo. No se puede ser en caldo. Solamente si le echas así en un vaso. Le echas tajín, limón. Ahí sí. Exactamente. Ahí sí. Ahí sí se puede. Ah, entonces yo he tenido experiencia ya. Ah, yo pensé que sí. Pollo pues. Ah, en caldo. Ahí pensé yo. No, pollo no. Pollo solo en pepias se puede hacer. ¿Tajín y qué más dijo? ¿Tajín y qué más? ¿Limón? Chico dijo limón. Chamoy. ¿Qué más? Agarra una cosa y le echa limón y... Ah, sí, pues. Ah, yo pensé que pollo estaban diciendo. Ah, sí, yo creo. Por eso te dije, el gallo no se come en caldo, te dije. Ah, sí. ¿Por qué tan luego? Porque tan luego. Y ahí vienen las chicas también ya con lo que es la olla, miren, ya para preparar el riquísimo guisado. Para hacer el almuerzo. Pues ahí trae ya la olla. Ahí está Adriana y Heidi también ayudando más que todo. Y ahí está la ajeita. Ajá, pues aquí venimos a ayudar a lo que es, a ellos más dichos. Sí, sí, sí. Hay que ver en qué podemos ayudar, ya que pues se prepararon, ya se, ya tortillaron un par de tortillitas, dije, para, también para acompañarnos en almuerzo también, ¿verdad? Vamos a caer aquí, va. Como que vamos a caer allá, no vamos a caer en el infierno, no aquí. O sea, ahí miren tanta cantidad de pollos. ¿Cuántos hay ahí, Dan? Como que a mí me está costando un poco. Ah, como que está costando un poco. Ajá. Ah, mira, pues. ¿Quítate los dedos? Sí, va. Sí, ¿verdad? Hay que quitarme los dedos. ¿Como uno o siete, ahí, más? No, gracias. Sí, quedan, sí. No se puede contar, ¿no? ¿Qué hago? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once pollos. Ahí fue una, tres, otra olla y hasta la olla. ¿Será que iba a caber? No, es que aquí voy a cocer tomate. Ah, voy a cocer tomate. El otro tiene que usar un grande porque es bastante. Sí, pues. Sí, pues. Sí, porque ya fueron atrás una olla allá para... Sí, eso sí. Eso para... Ajá. ...preparar la comida, ¿sí? Sí, pues. Entonces ahí se va a echar lo que es el tomate. Tomate, chile, ese lo voy a cocer aquí. Después lo vamos a licuar. Sí, pues. Sí, pues. Vamos a hacer así. Preparando la comidita, ¿verdad? Pues ya que empecé, ellos saben cómo preparar un delicioso guisado que van a hacer ellos. Que todo, ¿verdad? Sí. Qué lujo se mira el pollo, ¿verdad? Tiene bien amarillo. Tiene bien amarillo. Tiene bien amarillo. Usted no me hace favor de pasarme el pinaje que tiene agua. Vaya. Pase el pinaje. Pues aquí, miren. Qué lujo de pollo ahí. Y, pues, también, ¿verdad? Pues, eh, pues, quisiera decir, pues, si desean apoyar también a la familia, ¿verdad, amigos? Pues, se les agradecería demasiado también, yo que, pues, ellos que tienen ese apoyo también, ¿verdad? Pues, algunas personas que quisieran apoyar también ahí se pueden comunicar con Teñita, y, pues, que quisieran apoyar ahí a la familia de Lucía, ¿verdad? Lucía. Sí. Si quisieran apoyar a la familia de Lucía ahí, pues, se pueden comunicar con Teñita, o con alguno de los chicos ahí, o con los Boris, se pueden comunicar también ahí, ¿verdad? Se les agradecería demasiado ya que ellos lo necesitan también de su apoyo también, ¿verdad? Y esa es la otra hermanita, ¿eh? Ella es la otra hermanita de ella. ¿La última? ¿La última o falta otra? 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 ¿La última? Ah, es la última. Ella es la última, ¿no? Ya que, pues, se quedaron, se quedó la nena, pues, por decir, güefana más que todo, pues, porque ella es pequeña de edad, ¿no? Es grande de edad también para que se pueda mantener y hacerla, ¿verdad? Pero es tan pequeña. Es tan pequeña de edad también. Es tan pequeña de edad también. Es tan pequeña todita y, pues, se necesita de su apoyo también. Se quedó sin mamá y sin papá, ¿verdad? Sí. Porque la verdad que sí es duro quedarse sin mamá y sin papá a la vez. Sí. No hay que hacerla también. Sí, porque mayormente que ella está pequeña. Sí, está pequeña, o sea, que no puede trabajar todavía, pues, ella necesita que la mantenga más que todo, pues, todavía. Sí, porque está pequeña. No tiene lo suficiente de edad para trabajar, porque así como ella, su edad que tenga, ella, pues, y su tamaño, pues, no le dan, no le dan trabajo fácilmente. Ah, no. No tiene como ser nueve años, o ocho, ni más. Imagínese. ¿Cuántos años tienes, nena? Once. Once años tienes. Ah, imagínese. No, todavía no le dan trabajo a ella, está muy pequeña. Una pequeña. Ella es la que la mandarían ir a estudiar, eso es lo que le dicen las personas que, pues, quiere a donde trabajar. A ella, pues, le dicen, mejor andate a estudiar, le dicen, porque la verdad es que, pues, como uno necesita la ley, tiene que trabajar. Sí, la verdad que sí. Quisiera hacer las dos cosas, pero como... Uno tiene que salir adelante con todo, pero la verdad que ella, pues, está muy pequeña de edad también, entonces, se les agradecería demasiado a las personas que quisieran apoyar a la niña. Es doloroso saber que su papá está ahí en una caja y el niño se va a levantar, pero acá vamos a tener ayuda también de se levantar. Pero no se va a hacer. ¿Entonces no se da en la pila? Sí, no se da en la pila. Se da en la pila. La pila, 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 la pila. Sí, se da en la pila y la pila, y después, entonces, ahí haríamos marcha. Sí.